¡Suscríbete al canal! Bueno caballeros, de nuevo, el viernes Que me levanten la mano a la gente que le gusta el viernes El día que todo el mundo cobra, que todo el mundo sale La gente se gasta todos billetes Vivianita viene para acá y se lo gasta todo también Y esto empieza con un rumbón ¡Ay mi madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mach 감licia! Déjame decirte, eh, pero esto no es timba nada más. Aquí se toca y se toca duro. Es lo que tú quieras llamarlo. ¡Bueno, paraero! Vivi, se sube tu caballero, Gonzalo Bueno, los dos Los dos Ah, mira, mira, mira Vino otra, Vivi Caballero, un abrazo para Vivi Esta muchacha Espectacular Estamos ready Si tú no vuela con machacadores Fula cantidad 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 Se lo digo a tu mamá Se lo digo a tu mamá Si tú no vuela con machacadores Fula cantidad Fula cantidad Si tú no vuela con machacadores Fula cantidad Se lo digo a tu mamá Si tú no vuela con machacadores Fula cantidad Eso fue un intermedio, vamos poniendo serio ya, caballero, director de la banda, productor, el que hace todos estos arreglos espectaculares, Alexis Arce, bien conocido como Pututi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.